La Procuraduría inhabilitó por 20 años al exfuncionario de esa entidad, Hernán Jovel Muñoz, quien es señalado de recibir 2 mil millones de pesos por parte del exgobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. Según la investigación, el exprocurador habría recibido la millonaria suma para favorecer al exmandatario en las investigaciones que cursaban en su contra por el carrusel de la contratación en Bogotá. Tanto Muñoz como Cruz fueron capturados por la Fiscalía en 2015 por su participación en este escándalo. ¡Gracias!